1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 1.5 1.5 1.5 2.5 Scriban 3.5 2.5 3.5 3.5 ¡Muerte, muerte! ¡Muerte, muerte! ¡Muerte, muerte! Solo aquí a la derecha mía Oye, ¿ya está ya funciono o todavía? ¿Ya funciona ya? Aquí un chaleco nivel 1 Gente aquí afuera Gente aquí afuera Afuera de la casa nosotros De pronto lo parto Veo un tipo muerto Quedan teme A ver si lo veo luteandolo Y ahora viene a luteandolo Mira, ese es el derrot mas grande que puedes cometer Puedes cometer, puedes lutear aquí cuando hay 50 negros aquí en todos los edificios La mía está ahí atrás La mía está atrás La única que te deje ahí La que te deje ahí arriba del SCAR La que te deje ahí Ah, esa la deje ahí Y hasta la deje ahí hay que darle Hay que darle Hay que darle todo Tienes casco ya todavía? No hay un casco Un casco aquí en el baño Que ojalá le encuentro la leche Y ya está ahí Conocer Un casco Un casco Un casco Un casco Un casco Un casco 3 caras una y la otra LASARITO Ya Ya funciona la mujer Va para que ando ¿Ustedes son 2 o son 3? No Bueno dale Con 2 están terminando ahí En vida entonces Espero poder darte ¿Qué paso? Es el bro el que le entra ahora Pero que le estaba demandando una cartiga Fui el primero Pero vamos a entrarle en solo escuadro ¿Qué están terminando? ¿Viste el chaleco aquí arriba de Gloucester? Allá va gracias Aquí, aquí No se pierde Depende de que no nos salga un negro de la otra casa nos tienen un edificio, estoy moviéndome aquí para decir a alguien moviéndose para acá afuera ven que nos vamos a tener que tirar para acá atrás pero ven, eso es lo que le estoy diciendo pero ven, ven, que nos tenemos que tirar por el techo ay, pues no te pienses que te vas a tirar por la ventana no es que es la ventana que te vas a rompando no, no, a mi me gusta mas tirarme vale, sorpreso los clubes, los pasitos y esas cosas esto creo que lo hemos revisado porque están todas las puertas cerradas así que vamos a hacer un adquirtiador vamos a empezar a hacer un adquirtiador vamos a hacer un adquirtiador Aquí hay un bate, para si quieres jugar un bate o una mandarria. Cata en la escalera que mira, aquí no estoy yo mira, es lo único que nos pueden subir aquí, aquí donde estoy yo, aquí arriba, sube para arriba. Aquí hay un clúster en este ángulo y miras así. Tienes que entrar por la puerta de frente, por la derecha o por la izquierda, pero por cualquier lado lo vas a ver porque te tienes que subir por ahí. No puedo creer que aquí no hay una cingada de mochila ni siquiera ninguna. No sé, mochila ni más nada. No hay una cingada de mochila ni ni el uno, en todas las casas que rizamos, mirad a los alumnos de mochila. Están escuchando. No, yo no he abierto ninguna puerta. No he abierto ninguna puerta. Ah, esa que abrí ahora sí. No, pero es que tú me lo dices también ya cuando abrí 5 horas después. S свет honors. No, yo no he jugo. Tengo que tener un cargador ampliado y te voy a soltar el mismo Tengo unas balas de acá para cuando te encuentro de acá Ok, fue Está bien Motor, va a parar Dios reto, Dios reto ¿Eh? ¿Cluster qué estás haciendo? ¿Ya looteé todo ahí arriba? Claro, te estoy diciendo que vamos a hacer Mira, aquí hay una mochila, Miguel 1 No, 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 no Agáxate y ahora es escuchar soniditos Ahí está, agacha ahí, soniditos Ven, 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 entra, entra conmigo el que entra, entra para adentro Aquí arriba hay cosas hasta palestrar y eso Aquí abajo está Aquí abajo está Ay, ya la cosita, la cosita la parte abajo Está bien, la grip Vamos a quitar ¿Tienes venda o tienes venda? Aquí en el baño hay unas venda Coge las vendas por si acaso Coge las venda en el baño Que un choco, un poco de choco PINGA, que hace susto me diste, cojones, que pingue fue eso No, no, vésela a esta con esa esta, no vas a hacer nada Un choco en este si vas a hacer Ya le mandé la cartiga A FIERL ya ¿Qué cosa es eso? ¿Por qué dice que el player Cuban Naked Gun Team Dice que no se puede tocar El play ese Tienes que entrar directo de tu Eh, ponte para este bloque Que tenemos que mover El círculo está que trae a nosotros Vamos a ir para entre el círculo Eh, mira, aquí hay un motor aquí afuera Voy a coger el motor Vamos para arriba el motor Para que no nos coja la explosión Porque estamos en fase de explosión aquí Papá, que vola en el video ese Que hay seis gente ahí, mío Jajajaja Es un placer, eh Esta cantidad de gente, mío Se hay gente, ¿qué es eso, mío? Entramos en un servidor ahí Lázaro ¿Qué le quedan a esta gente? Hay muchos, ¿qué le quedan muchos ustedes? Hay todavía cuarenta gente ahí, hijo Espera que se para, no, espera Dale, múndese ¿Ya están los cuatro, entonces, o qué? Bueno, sí Ah, claro, este yo, Lázaro, ¿qué le quedan? ¿Aquí? Sí Ay, güey Están seguros Están seguros Están seguros Están seguros Están seguros Está arriba de gente, ¿eh? Están seguros No en todo Acástas arriba de gente Están seguros ¿Cuál es que eran tú, sealón? ¿Vamosstar el cláver? para hacer dos equipos de cuatro que hola ah bueno mira vamos Lázaro, Hunter y yo ¿qué tú vas a hacer? ¿vas a guardado o esto? vamos a dejar el doctor no entran, dale invitamos a hacer un grupo aquí se fue no, está aquí yo estoy aquí, ¿dónde está? tienen que invitarme no entiendo para dejarme entrar vamos está cerrada, ese es el problema me tiro una cagada espera, te voy a ver si es que es el gamer ¿cómo? ¿hasta qué se siente? gracias 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 el único padre soy yo oh shit oye, te tiré una cagada presidencial vos eres el padre de la luna, ¿no? sí, sí, sí vamos a entrar al player un non aquí veo que hay uno, dos, tres podemos echar dos grupos invité a Hunter entra Lázaro entra a Favre estoy yo como Woodlock ahora entra aquí carro, carro carro, viniendo ¿estás viendo? invítame, invítame a Lázaro ¿ya? Hunter, ¿estás aquí, Tundel? Mr.Karner y A vamos a bajar nuestros pa' abajo porque el chary se quede aquí arriba es el manfrick, que eres un maletón algo ahí ¿qué pasa, nosotros estamos en medio de ese club? es el club ¿qué pasa? es el club es el club ¿qué pasa? Y yo sé que pararon, pero pararon fuera de nosotros, para venir para nosotros, nosotros tenemos la ventaja, estamos en el segundo piso, yo quería decir que no era nada, no era nada. Nos armó el foco. Me pusieron con el grupo ganadero. ¿Entro entonces de gente o no? El carro viene. Venía por el... ¿Siente? ¿Esta no es Riva Loma? A la derecha Riva Loma. ¿Quién me invita ahí? ¿Quién se quedó afuera? A ver que nos va a venir gente por aquí cerca de la casa y no vamos a escuchar nada por toda la gente hablando al lado de nosotros. ¿Quién se quedó afuera? ¿Otra gente con vida cero? Con los chiquiticos que está el circulo. Pero creo que hay demasiada gente para el circulo de hecho. ¿Quién se quedó afuera? ¿Quién se quedó afuera? ¿Quién se quedó afuera? ¿Quién se quedó afuera? Esto es una posición que no está bien ¿Puedo descargar la puerta? 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 Me mataron Me mataron por la ventana Van a salir y me van a matar Cuídate por el balcón Está al lado mío, está en el piso En el cuarto Voy a empezar a moverme Tienes que ir atrás de verme Te estoy diciendo que te tires por el balcón Tienes que ir por el balcón que estoy yendo para un lugar aquí donde hay cobre Espérate Es que tiraste por el balcón ya si van a querer revivir, si no no vas a poder revivir Entonces te traes a la otra casa Tienes que irte bien rápido No lo puedo grabar No lo puedo grabar Vamos para la casa No hay que irte bien La parte de abajo En la casa Tiene que murió Gracias estoy en alguna posición aquí tranquilo están quedando granada no estamos bastante cerca están en la casa al lado tuya pero no es si por el balcón tu los ves abajo de ti agachado puedes verlo me tumbaron de nuevo repito que es lo que pasa con esta mierda le metí el arrafazo con el palco al tipo de pocho y le mata con una UMP que vuelta con el juego este te van a subir por la casa estás fuera del círculo los clústeres si no te has dado cuenta tienes que tirarte por el balcón tirarte por el balcón que lo vas a coger por la espalda tirarte por el balcón a tu derecho cogelo mas arriba cogelo mas arriba cogelo mas arriba cogelo mas arriba cogelo dirección al círculo cogelo dirección al círculo que lo voy a poner por la espalda despegas dale dejame disparar fuera del círculo no me joda pero porque estoy viendo estoy viendo a los tipos estoy viendo a los tipos si me entraban me mataban Él estaba en el piso abajo tuyo, Gloucester No estás ni siquiera en el juego Porque estás pidiendo que te inviten y no estás ni siquiera en el juego ¿Estás todo de aquí, eh? Invíteme ¡Oh! Dale, mía ¡Ey, esa ropita, ¿cómo la conseguiste, mía? Tienes una cuenta con el Prime ese El Twitch Prime Ya, tienes que comprarte Por gusto, esa ropa no se na Esa es una ropa bullicero Señores, leen ready Leen ready